¡Suscríbete al canal! Llega mucho Llega demasiado Ay, ay, perdóname ¡Pascador, guau! ¡Para que veáis que soy choro! ¿Vamos a atacar el tiro? No tengo las armaduras Estoy al lado de para atacar Pero si no hay nadie ¿No hay nadie? ¿Pero por qué? ¿Por qué no hay nadie? Ni idea, aprovechámoslo Bueno, anda a nuestra isla a buscar recursos Pues yo saco los diamantes de acá ¡Oh! Un creeper, pues ¿Te fuiste tú? No, hay una isla de al lado Ya me decía que no hay nada más En nuestra isla sacamos todo, parece ¿Vas? ¿Tú sacamos todo? Estaba medio pobre Nada, a ver ¿Qué tengo yo? Una espadita, otra espadita No tengo nada Ya voy a atacar, ven Espera, te hicieron una cubeta de lava Esta cuestión con la armadura La vaca es que tenemos ¿Viniste? Sí, voy yendo Ya me cacharon Para mí, me pasa a mí ¡Dale, dale, dale! ¡Lo has visto, dale! ¡Me cago en Dios, po, wey! Está el otro Está aquí abajo ¡Listo! ¡Miñata! Los wey hicieron el meo Viaducto para buscar recursos Pues bueno, es el meo de Whatsapp, po, los juegos Ya estamos Tengo un... Tengo casco y botas para usarte Dale, te voy a llegar para arriba ¡Oh, puedo hacerle una espada de diamantes! Para eso no me sirven aquí los diamantes Que te dan una miseria Tenía una espada de... ¡Oh, me dieron haste! ¿De qué espada te tenis? ¿De qué? De... ¿De algo de qué? Tengo espada de diamantes ¡Ah, el culo ha hecho, bro! Ya ven, ataque Me dieron cinco diamantes Ven, ven, ven ¿Qué estoy haciendo? Bueno, aquí no hay nadie también ¿Aquí la gente juega o que se desconecta el tiro? Ay, de nuevo me equivoqué en el... Acuérdate que hay algunas que mueren por... Por creeper y cuestión ¿Está ahí? Eh, aquí Atacando La otra Mira Casi me caigo Mira Creeper SN Tiene que te matas al creeper ¿Sabes que ya ir empezando a rodear y le va a hacer todo? Todo al medio nomás y esperemos algo ¿Qué? Sí, porque hay que esperar para al lado ¿Qué? Bueno, tengo la vida llena, ¿te falta comida? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Pechira, güey ¡Pollito! Eso me conforma Yo tengo... Ah, este ya te ríjate, cuí gota No tengo nada más para usarte Tengo una TNT Creo que aquí se activan con un toque nomás No voy a dudar en usarla Bueno, ¿veía alguien? ¿Le echa? No... Yo tampoco ¿Está un solo? Eso parece Ah, ¿no? Player Alive 7 Ah, ahí hay un wall, mira No lo veo, está en la isla No lo veo, está en la isla Están puros cascos de diamantes No, yo me acuerdo cuando el ridge subía a Hyde O sea... A Hyde Y como hace, demoró como 5 temporadas O sea, 5 capítulos No sé, una guada descomunal En darse cuenta que podía picar los diamantes con cualquier... Con cualquier picota ¿Qué tipo? Necesito un arco Buah, qué manera de cagarme la risa Cuidado ¡Oh! ¡Wentigo! ¡Loro! ¿Qué temí? ¡Soy un conejo! ¿What? ¡Mira! ¡Woohoo! ¡Mira! ¿What? ¿Te caí? Oh, se me cago recién, we Tengo dos diamantes por seguir y algo Esa agua se bloquea Se desbloquea en un rango Paga diamante, acá Jorge Tengo, hace años Una manzana de horito Eh, ¿puedo hacerme un arco? ¿Dónde yo no me saqué usted? No lo haré yo Por fin, viene alguien acá, we En full cuero, pero bueno, viene Espérame, espérame No, si... Le falta como mil años para hacer el... Es el puente Es el puente Cuidado A ver, ven Vamos a saludarlo ¿Dónde está? No sé, hay que ver Ah, él está bajando Por una columna No sé si lo ve La madre, we Toma, toma No me sirve nada Venga, la pichera, we La de juego Toma, te doy dos manzanas Porque no tienes nada ¿Light y esperar? ¿Qué pasa? ¿Light or Alight? Cinco Se ha mosqueado cinco ¿Sabes lo que me va a hacer? Flecha Yo tengo harta flecha Voy a buscar al hacho A ver si... Ah, me falta un pollo Pollo, pollo Mío ¿Tenéis pociones? No Oh, se desbloqueó el cofre El cofre, el cofre, el cofre, el cofre El cofre, el cofre Enderper, Enderper Saca dos, saca dos Saca dos Saca dos, me rematen todas las manzanas Todavía no he visto nada Me falta un diamante Tenía un diamante Sí Sí, tengo como dos Tira, me tira, me tira ¿Pendero? Sí Perfecto, lo que no necesitas bloques ¿Dónde hay jugadores? ¿Pendero? Eso me lo busco yo ¿Para tirarla Enderper? ¿Pendero? 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 Me decimos aquí no hay... ¿Pendero? 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 ¿Estáis seguro? Sí ¿Se mueve? Sí No, no se mueve Pero respira No, pero es que te queda la marca de cuando murió la gigante No, no, si lo veo Pues es que lo veo ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Se me perdió? ¿Ves que vemos fin? Creo que para allá, mira Ahí está Mira, allá ¿Ya? ¿Vamos con Enderper? ¿Ya? Pero si llegáis mismo Espérate, espérate A uno, a uno Ven, ven, ven Uno, dos Aquí arriba, aquí arriba Aquí arriba tiene... Y tres ¿Qué? ¿Qué? Hay acá, yo llegué ¿What? Estoy en la orilla Yo no sé dónde estoy Bueno Calvamos No puedo sálvame Ha cálido No� se un ojito Por aquí Calvamos, ve, 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 ve ¿Me veis dónde estoy? Estás un ojito ahí, sigue, sigue acabando Ayúdame Amigo Ay, ahí Ahí está No, más No hagas hue ella Calmao, calmao, esta bueno Ahí si, ahí si ¿Aquí puedo construir para arriba? Si, pero calmao Es un team de dos, wey Si Calmao, aquí, aquí, mira Ven, ven, ven Ven, 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 ven Yo subí, yo subí, yo subí No están Ah, están allá, están allá, me hicieron un puente Hicieron un puente Oh, oh Ah, dale, dale, ponle Me cayó, un palma en medio Uh, 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 uh Uh uh, uh, uh Uh, uh uh Vení, no, no, calmao, calmao Me van a matar Alguna Rocket to 파 ¿Clan, nos queda aún eso? Ah, es verdad que hay pociones de vida, pues, wey. ¿De ahí dónde está? Es la incógnita. ¿Me teníamos pedazos mocos, por qué estamos, wey? Encima, ya ocupamos el enderpearl de tonto. No hay que tener nada. Worse enderpearl ever. Ah, pero en el 14 viene la... el cofre, pues vamos a buscar el cofre. Ya vamos, vamos. De manera no sale otro enderpearl y así podemos ir a buscar uno. Ya, vamos a ver. ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¿Dónde? ¿Dónde? Allá, allá, mira, allá. Ah, pero de más que no llegamos, mira, te has puesto que llegamos. ¿Sigue haciendo un puente vos? No, pero si hay puente directo para... Ah, vamos a matarlo, no más, ni ahí con el enderpearl. Ven. Vamos. Tengo seis manzanas, ¿querí una? ¡Dame, po, wey, si yo tengo una! ¿Por qué? No, no quiero tus weas de manzanas. Bueno. Mira el niño, siente la presión. ¿Por qué? Vamos muy bien. ¿Por qué me estoy pegando la chucha con el arco? No, yo también quiero acción. Espérame. Bueno, es que no le estoy echando tanto. Disparemos hasta que se nos acaben las flechas. Pero vamos, espérate. Le di, le di, le di. Le di de nuevo. Creo que no sé, dale. Che, el acerto más cómodo. ¡Mira, Ileki! ¡Hola, mi amigo! ¡Mira, Ileki! ¡Hola, mi amigo! ¿Qué es esa música? No sé, Juan. Si nosotros ganamos, Juan. Worth music ever, también. Mami, no te quito. Lo quiero bastante nuevo. ¿Ves partida al azul? ¿Qué sería? No. 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 No.